Aderama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950. Y en esta ocasión Gerardo Notte nos dice ¿Cuáles son los beneficios de ingresar al portal inforesidenciales creado por Aderama para aquellas personas que están buscando institucionalizar a un ser querido? Aderama, la Asociación de los Residenciales del Uruguay creó inforesidenciales porque era necesario en el Uruguay que hubiera un buscador específico para el residencial. ¿Qué tiene de particular este buscador? Es que todos los residenciales de Aderama cumplen con todas las normas. Todos tienen una empresa registrada en BPS, todos tienen el personal debidamente registrado, todos tienen un registro en el Ministerio de Salud Pública, en el Ministerio de Desarrollo Social y cumplen con todas las normas. Pero además, hay un compromiso firmado de todos los residenciales para entrada de Aderama que se comprometen a trabajar con dignidad y con respeto a las personas mayores y a sus cuidadores, a sus empleados, que eso da garantía de un trabajo bien hecho. Con inforesidenciales tienen la ventaja que tienen un abanico grande de residenciales. Todos los residenciales que están en Aderama de Montevideo, de la Costa de Oro, de todo el interior, aparecen ahí. Entonces, ustedes van a buscar. Clickean, inforesidenciales, va a aparecer Montevideo interior. Buscan, por ejemplo, en Montevideo, buscan la palabra Montevideo. Cuando cliquean en Montevideo, se abren todos los residenciales por zona. Ustedes miran en cada residencial, cliquean sobre él, y van a ver fotos, van a ver un texto, cuáles son los servicios que tienen. Y ustedes pueden mirar y tienen la posibilidad de sacar el teléfono, la casilla de correo, para llamar a ese residencial. Y antes de visitar, se cercioran que tenga lugar, que sea un lugar donde el precio esté acorde con lo que pueden pagar. Entonces, se evitan un montón de idas y vueltas y estar recorriendo sin saber y sin rumbo de dónde ir. Esa es la ventaja que tiene inforesidenciales. Así que, buscan inforesidenciales en Google o ponen residenciales y dentro de residenciales, en la primera hoja de búsqueda, buscan más o menos 4 o 5 renglones más abajo, aparece inforesidenciales. Es el residencial que solamente incluye residenciales de aerama. Todos trabajamos uniformemente con un trabajo ético y un trato digno de las personas mayores y de nuestro personal. Así que, inforesidenciales ofrece una garantía de servicio. Les invitamos a buscar la palabra inforesidenciales. Gracias por ver el video.